Senador Geber, acompañando la delegación del doctor Lacalle. Sí, bueno, naturalmente que sí, más en mis pagos, en Rivera, tengo que estar. Más que acompañando a la calle, recibiendo a la calle, porque soy tan dueño de casa como los compañeros que están aquí. Realmente estamos haciendo una campaña por todos los pueblos. Hemos estado en Bichadero, hemos estado en La Puente, en Moirones, en Arroyo Blanco, en Amarillo. Yo, estuvimos anoche en un lindo acto en Rivera, lamentablemente esta mañana no pudimos llegar a Minas de Corrales, pero sí fue posible llegar acá a Tranqueras, íbamos a estar en Mazolleri y seguimos para Artigas, ¿no? Hablando sobre la reforma. La reforma propone algunas cosas que la gente del interior especialmente ve con preocupación, y nos referimos concretamente al tema de la descentralización. ¿Usted no opina que está un poco sin fuerza la mención dentro del proyecto? Mire, primero, menos fuerza tiene la actual, porque nosotros lo que puede alguna persona decir, bueno, podría ser mejor, sí, podría ser mejor, más puntual, más concreto, más preciso. Bueno, sí, es cierto, pero el que vota por él no deja una constitución que ni menciona la descentralización, que es la actual, ¿no? El problema de la constitución actual es que no solamente no pone que la descentralización no es una meta de la sociedad uruguaya, que es importante, ¿no? Es decir que dentro de los objetivos y las metas de una sociedad, los equilibrios entre el interior y la capital son una meta, es un tema importante. Pero además agrega la institucionalización del Congreso de Intendentes, que ahora no existe, y le hace una comisión sectorial para cazar los intereses locales con los intereses nacionales, en donde va a haber ministros y va a haber intendentes, cuatro ministros, cuatro intendentes, en donde el intendente puede dediar al ministro porque no le hizo la ruta, o al ministro de vivienda porque no le hizo la construcción que esperaba. Bueno, en definitiva, un ámbito donde se puedan discutir los temas locales, ¿no? Y eso es muy bueno. Podrán decir, bueno, podría ser mejor. Bueno, sí, yo qué sé, podríamos haber hecho una especie de comisiones donde estuvieran todos representados, pero creo que la delegación de los intendentes más la delegación de los ministros es un ámbito de conexión de los intereses nacionales con los locales. Y además se pone un porcentaje obligatorio en el presupuesto para que el presupuesto nacional esté dando recursos a las intendencias. Se dirá, bueno, pero no establece nada. Bueno, porque no puede establecer, porque tampoco sabemos qué tipo de presupuesto vamos a tener, ¿no? Eso varía según los años, según el país haya más crecimiento o menos crecimiento. No podemos prever qué tipo de presupuesto tenemos. Se dice, bueno, podríamos tener un porcentaje de algún tipo de impuesto. Bueno, hoy no hay nada en la Constitución. Lo que estamos poniendo es que haya un porcentaje de presupuesto. Que para quienes hinchamos por el interior en la etapa presupuestal y peleamos con el gobierno para sacar recursos para las intendencias, el hecho de que esté en la Constitución nos va a ayudar mucho. Porque nosotros ahora no es un capricho de Géver o del Partido Nacional. Vamos a decir, acá está. Es una cosa que está en la Constitución. Lo que hay que hacer es cumplirla. Bueno, eso nos va a ayudar en nuestra discusión presupuestal, ¿no? Y creo que es mejor de lo que hay. Nadie podrá decir que, como no menciona tanto, que no mencione nada. En cuanto a la cantidad de elecciones que pueden sucederse en un año o que están preestablecidos que se sucedan, ¿cuál es su opinión? Bueno, a veces a esto se ha dicho que se va a gastar mucho. Que hay más gasto porque hay más elecciones. Bueno, con ese criterio podríamos decir, bueno, vamos a ahorrar en el país y no hagamos ninguna elección, ¿no? Por la elección del absurdo. Yo creo que es importante escuchar al pueblo. Y darle libertad a la hora de tener que elegir. Si eso cuesta unos pesos más, creo que vamos a elegir mejor. Es una inversión, no es un gasto, ¿no? Y eligiendo mejor, a veces podemos ahorrarnos impuestos o gastos o mal gastos que hace algún jerarca, ya sea municipal o nacional. Creo que afinando el lápiz para poder elegir a un candidato va a haber una suerte de mejorar la selección que los uruguayos vamos a hacer de quién es nuestro presidente y nuestro administrador durante 5 años, ¿no? De la plata de todos nosotros. Creo que es importante tener las instancias, sobre todo, de darle un respaldo al presidente que sea el 50% más 1. No olvidemos que el presidente de la República es el hombre que dirige la política económica, que dirige la política exterior, que dirige la política tributaria del país, la política de salud, la política de educación, la política de fuerzas armadas. No son temas que caen en el Parlamento, lo dirige una sola persona. Son temas demasiado importantes que golpean la vida de todos los uruguayos como para que solamente ese presidente acceda a ese cargo tan importante con el 20% de la población y no con el 50% como es en la actualidad, ¿no? Para finalizar, senador, y si gusta hacerlo, lo invitamos a que le dé un mensaje a los tranquilenses sobre ese tema tan polémico que se viene sucediendo, que son las acusaciones de corrupción, sobre todo sobre ciudadanos nacionalistas. Sí, lamentablemente se ha hecho esto una especie de tratar de etiquetar al Partido Nacional con esto, ¿no? Y creo que temas de corrupción no hubieron en todos los partidos y en el pasado, en el presente, y ojalá no haya en el futuro. Uno nunca está libre de que alguien abuse de la confianza que uno deposita para desempeñar un cargo. Esto todavía no ha tenido un fallo de la justicia, esperemos que la justicia rápidamente falle, ¿no? Bueno, básicamente hay tres procesos que son importantes, pero nosotros le decimos una vez más aquí, como lo hemos dicho en toda la prensa, que el contador Enrique Braga sigue teniendo el total apoyo nuestro, nos parece que fue mal procesado por el juez, que lo procesa por abuso de funciones al contador Braga. Fíjese usted que no le ha dado ningún delito que para los ojos de los que no somos hombres de derecho, pueden decir, bueno, pero ¿cuál es el delito? ¿Abuso de funciones al contador Braga? El Banco Central votó por mayoría a la venta, el Banco República votó por mayoría a la venta, la Corporación para el Desarrollo votó por la venta. ¿Dónde está el abuso de funciones al contador Braga? Se podrá discrepar con él o con la venta que realizó, pero ¿dónde está el abuso? No lo vendió solo Braga, fue una decisión del gobierno. Bueno, para eso debería haber procesado todo el gobierno que estuvo de acuerdo en vender el banco. Y vuelvo a decir que dejar de perder un millón de dólares como perdía el Banco para Azúcar es una cosa buena para el país porque podemos dedicar esa plata para otras cosas que son más importantes. Ahora, lamentablemente, hubieron escándalos públicos que se hicieron y que lamentablemente no dejaron que la venta se produjera y que los bancos italianos llegaran en definitiva al Uruguay. Bueno, ahora es responsable de quien tiene y quien está atrás del mostrador, que es el gobierno del doctor Sanguinetti. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, como siempre.